Y con ustedes, el Papa Móvil Oficial de Panamá en la Jornada Mundial de la Juventud 2019. El Papa Móvil Transporte que utilizará el Papa Francisco durante la Jornada Mundial de la Juventud fue develado durante la tarde de ese domingo. El sumo pontífice será transportado en una camioneta que servirá para mantener su seguridad. Así lo solicitaron las autoridades del Vaticano. Dos empresas panamañas fueron las responsables del diseño y la confección del vehículo. El automóvil cuenta con elementos como que tiene la capacidad para nueve personas, cuenta con una silla giratoria, barandas para que el Papa pueda sostenerse, una escalera eléctrica y una alfombra roja.